Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos Bienvenidísimos Aquí estamos de vuelta en vez más Hoy quiero presentaros a un nuevo integrante en el equipo Un nuevo integrante En la élite de ti ¡Uh! ¡Sí señor! Otra vez ¡Pati! ¡Que se ha teñido el pelo! ¡Hola! ¡Déjame de rubia! ¡No! ¡Déjame de rubia! Te resaltan mucho los ojos ahora Pero no, no me termina de gustar Ah sí, mejor, con el pelo rojo En fin, chicos, hoy quiero presentaros un nuevo integrante En el equipo y está aquí con nosotros Está justamente aquí Está aquí Enseñamos al nuevo integrante en el equipo ¡Hola! ¡Camila! ¿Qué tal Camila? ¿Bien? ¿Y tú? ¡Eres muy guapa! Presentamos al nuevo integrante en el equipo ¡Sí! Nos viene desde muy lejos y ha llegado exclusivamente Para grabarse vídeos con nosotros Retos exclusivos y locuras random Y mucho más Lo tenemos exactamente aquí Se llama... ¡Bunny! 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 Pero está... está de... ¡Censura! ¡Censura! ¡Está desnudo, tío! ¡Está desnudo! ¡Madre mía, chaval! ¡Censurarlo! ¡Ahí está! Que no se vea nada Tiene unos ojazos, ¿eh? Y es muy alto, tío Es muy guapo, ¿no? Está como maquillado, ¿no? No sé ¡Bunny! ¿Qué te pasa? ¿Bunny? ¿Te pasa algo? ¿Le puedo tatuar pelo? ¿Bunny? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilo Vamos a vestirlo, ¿vale? ¡Vamos a vestir al nuevo integrante en el equipo! ¡De la élite! Estoy viendo como pudo Aprendiendo la cara que pudo mal Vamos a ponerle unos pantalones, ¿vale? Unos pantalones para ponerse de nada Le voy a prestar los míos, ¿vale? Le voy a prestar mis pantalones, así que... ¡Aaah! Que difícil es vestir a un maniquí, tío En serio Pero, espérate Tío, que le falta una pierna Y ahora, le falta una pierna, tío Pero, espérate Luego, ¿cómo le ponemos el engranaje este, tío? Le vais a romper una pierna Está como que... ¿Qué le pasa? ¡Bunny! ¡Bunny está bien! Tío, ¿qué le pasa a la pierna? ¿Qué le va? ¡No! ¡Se le ha caído la cabeza, Bunny! ¡Está bien, Bunny! ¡Está bien! Hay que... Hay que... Anclarlo a... Pero, ¿qué haces? Eres tonto Siempre te lesionas en mis vídeos, tío ¡Vídeo, tío! Es que esto es lo que hace que se sujete a Bunny No queremos que se muera Bunny, ¿vale? Así que, átalo fuerte Vale ¿Quién se podría subir un poquito los pantalones? Sí, que se le ve el culo Súbele los pantalones, tío, un poquito Ahí está Bueno, ya tenemos ¡No! ¡No, Bunny! ¡Qué le pasa a la cabeza! Tranquilo, Bunny, ¿vale? Pero, está fuerte Está fuerte Entrena en el gimnasio de la Elite Team Así que... Bueno, ya tenemos el pantalón puesto Vamos a ponerle una sudadera Muy guapa, ¿vale? Que tengo yo ¿Sí? Para darle Sí Ponse la cam... ¡No! Lo he quitado el brazo, tío Encantado, ¿eh? Es el brazo de Bunny Encantado Es como... No, no No, Bunny, no, ¿por qué? ¿Qué le pasa en el brazo? Le mandame la mano What the fuck Ponerle la cabeza, por favor Y dejar de pegarle a Bunny Que es el nuevo integrante en el equipo, ¿eh? Son las pruebas para entrar en el reto de... Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Gangsta Le faltan unos zapatos No le he traído zapatos Me he olvidado unos zapatos ¿Zapatos? Dame tus zapatos Huelen a queso ¡Oh! Más bien de respeto Madre mía, chaval Madre mía, chaval Ahora sí Es el nuevo integrante en el equipo Voy a hacer un saludo especial con él, ¿vale? Porque ahora es de la Elite Team Así que... ¡Ufff! ¡Sí, señor! Me mola, ¿eh? Mira, parecíis gemelos No seréis hermanos o algo, ¿no? Sí Es un poco más alto que yo Pero soy más guapo La cosa es Todavía no es de la Elite Team Lo hemos vestido Le hemos puesto nuestros ropajes Pero todavía no es de la Elite Team Tienen que pasar unas pruebas Para ser de la Elite Team ¿Qué pruebas? Vale Así que... Le vamos a poner unas pruebas fáciles Él es tímido, ¿vale? Bunny es tímido Pero hazme caso Cuando se suelta Que no hay quien lo caña Nos parece un tres chistes Y demás, ¿verdad? Sí, sí La verdad es que yo me parto con él Habla muchísimo Pero delante de las cámaras Se corta Y no habla mucho, ¿vale? Pero en serio El tío Es un guasón No se calla En serio Dime un chiste O sea Cuéntame un chiste Y ya está, ¿vale? O sea, si no quieres hablar en el vídeo No hables Pero cuéntame un chiste Nada más Uno para que te escuchen ellos Le vamos a poner muchos retos A Bunny Y solo Uno Tiene que cumplir Para poder entrar en la Elite Team Te lo vamos a poner fácil Para entrar en la Elite Team Porque queremos que seas de la Elite Team Así que solo hace falta Que cumplas un reto Solo uno Para que entre El Elite Team Así que chicos Cometamos Con el reto Le quitamos la gafa Para que no se haga daño Por si acaso El reto número uno Va a ser tirarle un balón Y lo tienes que coger con las manos Simplemente nada más Vale, Bunny O sea, te voy a tirar un balón de rugby Y lo tienes que coger Es así de simple, Bunny Por favor Consíguelo Y entras el Elite Team ¿Preparado? ¿Listo? ¿Vamos? ¿Estás listo? Bunny Pero se quedó con los brazos en alto Esperándolo Casi lo puse Casi lo puse Bueno, no pasa nada Este reto no lo ha conseguido Vamos a por el siguiente reto Bunny El siguiente reto es Tienes que recibir Un tiro De francotirador Bunny Lo siento, Bunny Le disparo Le puedo disparar Le puedo disparar Le puedo disparar Le puedo disparar Ahí va Una No No Está bien, Bunny Me pareció verte unos ojos Super asustados, tío No te quiero hacer daño, eh O sea, si no quieres hacer este reto No lo hacemos Vale, o sea Recuerda Tienes solamente Que acertar uno O sea, tienes que cumplir un reto Ya con eso Te conviertes De la elite team Así que ¡Siguiente reto! El siguiente reto Es imitar un salto En la cámaraástica Y lo va a hacer Camilo No lo voy a hacer yo Se lo cedo a Camilo O sea, Bunny Tiene que hacer Lo que haga Camilo Así que Ahí va Vamos Camilo Subete a la cámara Y hazte una boltereta Vamos Camilo Remuestra que estamos dentro de mi Bunny Una Un salto Un salto Y tres ¡Ooooh! Se acaba de sacar completamente ¡Vamos! ¡Dios! ¿La señora me ha caído? ¡Dios! 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 ¡Bunny! 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 Nos has decepcionado, tío. El siguiente reto va a ser coger un montón de peso, ¿vale? En el gimnasio de la Elite Team con Camino. Tienes que coger el peso de Camino, ¿vale? ¿Estás listo, Bunny? ¿Estás listo? Te lo voy a poner muy fácil. ¿Vale, Bunny? Es que no dice que sí, solo dice que no, tío. Vas a tener que levantar todo este peso, o sea, ¿eh? La barra nada más, ¿vale? Así que, Bunny, ¿estás listo? Solamente es eso, nada más. Vamos, Bunny. Tú puedes, ¿vale? Bunny, solamente una. ¡Hazme una! ¡Hazme una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos, Bunny! ¡Vamos! ¡Vamos, Bunny! ¡Vamos! ¡Dame una, tío! ¡Dame una! ¡Oh! 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 ¿Lo ha hecho? ¡Sí! ¡No lo ha hecho! ¡Oh, Bunny! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, se le ha visto casi, tío! Casi que no ha podido, tío. ¡Ay, Bunny, Bunny, Bunny! ¡Bunny, Bunny! En serio, tío. Ni siquiera sabes levantar una barra sin discos, tío. ¡Bunny, por favor! Porque quiero que entriste en el equipo, esta te la cedo a ti, ¿vale? Tienes que... Cógela. Cógela, cógela. Cógela, Bunny. Cógela, por favor. Bunny. Bunny, no hace falta las manos. Necesitas chutar a gol. Simplemente. Tienes que meter un maldito gol. ¿Vale? Y te la vamos a pasar. Muy fácil. Simplemente tienes que... ¿Vale? Gol. Simplemente. No tienes que hacer nada. Te la pasamos y tú rematas gol. No hay nada más. Si marcas, no hay más. Si consigues este reto, entras en la licetina. Te la voy a pasar yo, ¿vale? Tienes que marcar gol. Es muy fácil, ¿vale? Ahí va. Bueno, quizás. Quizás yo no te la paso, ¿vale? Te la paso el camino. Te la va a pasar el camino. Vamos, Bunny. Tú puedes. Bravo, eh. ¡Bunny! Los partidos están ahí. No hay por nada, eh. Bunny. ¿Preparado? Vamos, Bunny. ¿Preparado? ¡Vamos! 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 ¡Qué pasa, Bunny! ¡Bulumny! Bunny, esta bien. ¡Estas bien, Bunny? Sí. ¡Está bien! ¡Lo ha conseguido! ¡Ha usado Bradley Malictin! Todavía no me creo que lo haya conseguido, tío, o sea, lo ha conseguido. ¡Bunny! ¡Ha conseguido marcar un gol! ¡Lo que Cavino ni fix hace es increíble! Vosotros no hacéis esto, tío. Mano, mira. A ver, va. Lo llega a haber fallado, tío. Lo llega a haber fallado, tío. Y te expulso delante. No, no, va. Ahora, en serio. ¡Bunny! El nuevo integrante del equipo. Se llama Bunny. Dejadme un comentario bonito para Bunny, el nuevo integrante del equipo. Y el mejor comentario lo pondré en el muro de los comentarios, aquí en la nave industrial. Y chicos, también, dejadme ideas para hacer con Bunny, retos, cositas así súper chulas y divertidas. También, por cierto, creo que podríamos hacerle un reto de maquillándolo o buscándole novia, ¿no? O sea, algo tenemos que hacerle a Bunny porque, no sé, está un poco tímido, tío. O sea, está aquí... Habla, di algo. Dejadme por los comentarios ideas para hacer retos, cosas divertidas. Espero que os haya gustado muchísimo este video random y alocado. Tenemos un nuevo integrante en la Elite Team y creo que va a ser mucho más que el resto. No sé, se le ve... Traeremos a más gente para que haga retos y demás en la nave industrial, no os preocupéis, pero este es el nuevo integrante en el equipo que nunca va a fallar. Dejadme ideas y retos para hacer con Bunny, es un buen chico, sabe guardar un secreto, es un buen tipo, la verdad, de los mejores, sinceramente, la verdad. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo este video. Por cierto, lo voy a decir, lo voy a decir. Tenemos un nuevo canal que se llama Elite Team y lo tenéis justamente abajo en la descripción. Saldrá Bunny, saldremos todos nosotros y haremos directos casi cada día. Así que chicos, pasaros y suscribiros porque se viene algo muy épico, se viene algo muy grande y no os lo podéis perder. Así que chicos, os dejo con Bunny que se grabe unas palabras ahí, que se grabe ahí tipo selfie. Di algo, di algo, bueno. Grábate. Di algo Bunny, di algo a la cámara. Si llegamos a 250.000 likes, ¿qué hacemos Bunny? Porque tú has puesto el reto de likes, tú pones el reto a cumplir, o sea, si llegamos a 250.000 likes, ¿qué hacemos? Cruzó la piscina Toxica Baby. ¿Qué dios? ¿En serio? Lo hemos intentado, bueno, Figgs lo ha intentado, lo ha conseguido mi coche teledirigido, o sea, un coche teledirigido WTF, pero tú Bunny, o sea, eso hay que verlo, eso hay que verlo, ojalá lleguemos, ya te lo digo. Así que chicos, nada más que deciros, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, like si es así, suscribiros y no está suscritos para no perderos ningún video, y recordad, si queréis un Bunny lo tenéis justamente abajo en la descripción, también tenéis nuestro nuevo canal que se llama Avis The Team, y vamos a hacer cosas muy chulas próximamente, así que no os perdáis absolutamente nada, y ahora sí que sí chicos, lo dicho, nada más que deciros, espero que os haya gustado, like, favoritos, suscribiros en los likes, y nos vemos en el siguiente video, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!